Hola, soy Sofía Alvarado y bienvenidos a la media hora llena de curiosidades que van a ver a continuación. Y esto es lo que vamos a ver en el programa. Y resulta que están creando un alcohol que no nos da resaca. También un nuevo dispositivo que detecta las alergias de todos. Y además la realidad virtual hace que los adultos mayores cumplan sus últimos deseos. También vamos a ver las recomendaciones de lo que debería llevar la mochila de las 72 horas. Y unos nuevos corales que descubrieron que son resistentes a aguas cálidas y ácidas. Y bueno, vamos a empezar con la nueva bebida alcohólica que no nos da resaca. Estos pequeños frascos podrían ser la clave para resolver los problemas de dependencia del alcohol en Gran Bretaña. Al menos eso es lo que cree el profesor David Nutt. Después de años de ver los efectos del abuso del alcohol y de tratar la adicción al alcohol como médico, creó una sustancia sintética y lo que afirma es un sustituto del alcohol más saludable, llamado alcarel. Hemos identificado la ciencia del alcohol, donde funciona en el cerebro y luego buscamos sustancias que funcionen en esas partes del cerebro para producir los buenos efectos, pero no para que funcionen en esas partes del cerebro donde el alcohol produce sus malos efectos. Con ocho años de experimentación, espera que alcarel sea clasificado como un aditivo alimentario y trabajar con los fabricantes de bebidas para crear productos específicos de alcarel. Si todo es seguro y sabe bien y no produce resaca, no daña su hígado, no causa problemas en su cuerpo, entonces no es necesariamente algo malo, podría ser algo bueno. El doctor Richard Pipe cree que alcarel o cualquier sustituto sintético del alcohol no es una solución real para este enorme problema social. Suena un poco atractivo, ¿verdad?, pero la idea de que la gente sustituirá y dejará de beber alcohol de la manera en que lo hemos hecho durante miles de años debido a algo nuevo en el mercado es muy poco probable. Pero el profesor Nutt confía en que alcarel puede romper un hábito social de siglos. Miguel Ángel Rivera, Voz de América. Y siguiendo con el tema de cosas que consumimos, ahora nos vamos a África, donde el gusano picudo de la palma es una fuente muy grande de proteínas y se ha vuelto bastante popular. En la capital de Camerún, algunos ingredientes inusuales se mueven en las cocinas de la ciudad. En el restaurante municipal Le Circle, el chef Emil N'Golo elabora larvas de picudo de palma para crear platos de nivel internacional. Son las mejores proteínas que existen. Ni siquiera hemos terminado de hacer un inventario de todos los beneficios que obtenemos al comer los gusanos de las palmeras. Para las personas acostumbradas a comer carne y pescado, encontrar gusanos en un plato de comida puede ser un choque. Pero la comida del picudo también puede ser una grata sorpresa. El servicio está muy bien hecho, bien preparado, lo estamos disfrutando. No había visto esta forma de cocinar todavía, pero esto es genial. La alta demanda de los chefs ha llevado a la escasez de suministros de larvas de picudo. Pero los aldeanos que solían juntar las larvas en el bosque lo ven como una oportunidad para cultivar los gusanos para restaurantes. Las personas comen las larvas de picudo de palma en otros países africanos, en Sudamérica y el sudeste asiático. La creciente popularidad de la comida en Camerún la ha hecho varias veces más cara que la carne. A medida que su reputación crece en los restaurantes, la larva del picudo de la palma también sigue siendo una comida popular en los pueblos y mercados de Camerún. Miguel Anel Rivera, Voz de América. Hola a todos, esta parece una normal colina. Aquí en North Park, Pittsburgh, Pennsylvania, pero esta colina es algo muy particular. De hecho, si ustedes pueden ver, yo ahora simplemente voy a cambiar la marcha poniéndola desde directo a neutral, a N. y ustedes pueden mirar, no manos ni pies y el carro, como por magia, se va atrás. Mira, yo no estoy ni utilizando mis manos ni mis pies y el carro se va. ¡Adiós! De hecho, esta colina tiene una explicación científica. Según los científicos, esta colina llamada también colina de la gravedad forma, crea un fuerte campo magnético y prácticamente es un campo, una colina antigravedad. De hecho, el carro, a pesar que está bajando de la colina, poniéndolo así, va en lugar que ir adelante, atrás, detrás. Lentamente, lentamente, yo me voy, hasta luego. Impresionante. Y bueno, proteger al presidente de Estados Unidos implica mucho más que estar dispuesto a ponerse en el camino de los disparos. En el Centro de Capacitación del Servicio Secreto en Lawrence, Maryland, cada uno de sus agentes y oficiales también tiene que aprender a conducir igualito a las películas de acción. ¿Crees que eres un buen conductor? Imagine tener que ejecutar impecablemente estas maniobras. Para mantener su trabajo, esto va más allá de los fundamentos de la conducción defensiva. Por aquí se conoce como conducción protectora, que tiene un objetivo. Sacar al protegido de forma segura fuera del área, zona de muerte si lo desea, y llevarlo a un lugar seguro de la manera más rápida y veloz posible. Todos los miles de agentes y oficiales del Servicio Secreto tienen que pasar el curso de conducción básico, de cinco días de agente especial, en esta pista de 550 metros de longitud. Pero después, aún no estarán listos para ponerse al volante de la limusina presidencial, conocida como Cadillac One o La Bestia. Hay un entrenamiento avanzado para ese vehículo blindado de 9,000 kilogramos. Otro curso especial considerado quizás más difícil de aprobar que la conducción de limusina es para motocicletas. Es pesado, casi pesa 400 kilogramos, y estás corriendo con dos ruedas, y te hacen hacer cosas que no puedes imaginar que puedas hacer con eso. Esos no son los únicos vehículos de dos ruedas de servicio secreto. Los agentes también deben aprender técnicas especiales para conducir vehículos todoterreno e incluso carritos de golf a batería. Además de La Bestia, también hay un autobús conocido como Ground Force One. El servicio secreto no solo protege al presidente y al vicepresidente, a los miembros de su familia inmediata, a los expresidentes y primeras damas, sino también a líderes extranjeros y principales candidatos en las campañas presidenciales de Estados Unidos. Para aquellos en el servicio secreto seleccionados para ponerse al volante, hay un impulso constante para garantizar la seguridad de estos tan importantes pasajeros. Sofía Pizani, Voz de América. Vamos a una pausa, pero en el próximo bloque vamos a ver por qué en Alemania los amantes de las mascotas están dejando de lado los alimentos empacados o enlatados. Ya venimos. Y como les estaba mencionando antes de la pausa, dueños de mascotas en la ciudad alemana de Colonia están maravillados con una carnicería diseñada para atender las más altas exigencias de nuestros amigos caninos. Por años se ha escuchado que una dieta a base de carne cruda y huesos, acompañada de vegetales y cereales, es lo mejor para nuestras mascotas. Razón por la cual Heinz Behrens, un carnicero de Colonia en Alemania, cambió a sus clientes humanos por los de cuatro patas. Veo lo felices que están los perros cuando reciben un regalito, cuando están felices frente al mostrador de la carne, esperando su regalo. Eso me hace feliz. Después de trabajar varios años en la carnicería de un supermercado, se quedó sin empleo cuando la tienda decidió cerrar. Así que fue el momento de emprender su nueva carrera. Se acuerda de que en su antiguo trabajo, gran parte de la carne del mostrador se desechaba al final del día, por lo que él quiso hacer algo diferente. Su carnicería, solo para canes y algunos gatos, aparte de innovadora, es genial para los amantes de las mascotas. Un amigo mío tira un perro que a menudo sufría de diarrea después de comer alimentos enlatados y secos, pero desde que el perro comenzó a comer huesos y carne cruda, está saludable. Behrens consigue sus productos en un matadero cercano y escoge cuidadosamente lo que lleva a su tienda, pues uno de sus objetivos es que al final del día, poco o nada, vaya a la basura. Esto es importante porque un animal no es un pedazo de plástico, sino un ser vivo, que debe ser tratado con respeto, también después de la muerte. Eso fue muy importante al momento de abrir mi negocio. Los amantes de este tipo de alimentación dicen que no solo es mejor por su contenido de nutrientes, sino que conecta a los animales con su pasado depredador. Natalie Saras Guaitero, Voz de América. La reintroducción de los lobos estadounidenses en su campo ha sido una de las grandes historias de éxito en conservación en Estados Unidos, pero hay otras especies de lobos en América y sus historias pueden no tener un final feliz. Los lobos mexicanos una vez vagaron libremente por el suroeste de Estados Unidos y por México. Es una de las dos especies de lobos estadounidenses que se encuentran peligrosamente cerca de la extinción. El lobo mexicano y el lobo rojo estadounidense son los dos lobos más amenazados en el mundo. El lobo mexicano tiene alrededor de 150 individuos en libertad. El lobo rojo lamentablemente es peor con solo alrededor de 30 individuos en estado salvaje. Estos 30 lobos rojos viven en un parque protegido en el estado de Carolina del Norte. Su número sigue siendo pequeño a pesar de un esfuerzo decidido por criar y liberar a estos lobos de nuevo en la naturaleza. El lobo rojo fue liberado en 1987. Fue la primera vez en la historia que alguien había liberado a un gran carnívoro en el paisaje. Sin embargo, la oposición al esfuerzo perjudicó el plan de recuperación y el lobo rojo una vez más se enfrenta a la extinción en la naturaleza. También iba bien para el lobo mexicano. En un movimiento astuto, el Servicio de Vida Silvestre y Pesca de Estados Unidos comenzó a colocar cachorros nacidos en cautiverio en familias de lobos ya establecidas. Pero, últimamente, las cosas no van tan bien para el lobo mexicano debido a la caza ilegal. Pero, los funcionarios dicen que estos emblemáticos depredadores icónicos son vitales para mantener el equipo en los ecosistemas locales y continuarán sus esfuerzos para crear poblaciones saludables de lobos rojos y mexicanos. Miguel Ángel Rivera, Voz de América. Los arrecifes de coral albergan una cantidad asombrosa de la biodiversidad del océano, pero el calentamiento de las aguas hace que estos mueran. Veamos lo que encontrará un grupo de científicos en unas aguas nuevas. Así es como se ve un arrecife de coral saludable, lleno de colores y vida de todo tipo. Pero, hace dos años, casi la mitad de la gran barrera de coral de Australia murió después de dos veranos consecutivos de agua inusualmente cálida. El agua caliente estresó al coral y, cuando eso sucede, se autodestruyen al deshacerse de las algas que sirven de alimento. Todos estos factores estresantes están amplificando el calentamiento del océano, las olas de calor realmente rápidas que estamos experimentando. Y eso está causando que la simbiosis única entre los corales y sus simbiontes de algas se deteriore. Te quedas con un esqueleto blanco desnudo y esto significa que los corales ya no pueden obtener la energía que necesitan para sobrevivir. Es por eso que estos investigadores están aquí, en esta isla de Manglares, donde hay cocodrilos, pero también hay algunos corales muy especiales. Las lagunas de Manglares son interesantes porque crean condiciones más cálidas, más ácidas. Entonces, si podemos encontrar corales que sobreviven y prosperan allí, esperamos entender mejor cómo los corales pueden sobrevivir en el futuro bajo el cambio climático. El equipo dice que su objetivo es comenzar un día los trasplantes a gran escala de ese coral resistente al calor en las áreas estresadas de la gran barrera de coral. La temporada de huracanes y de lluvias está afectando la región y por eso se está promoviendo que todos los ciudadanos de las zonas afectadas compren una mochila de 72 horas. Esto quiere decir que se preparen en caso de emergencia y tener una mochila con todo lo necesario para sobrevivir por 72 horas porque en ese tiempo es en el tiempo que se espera que lleguen a rescatarlos. Veamos lo que nos dicen. ¿Por qué 72 horas? Un botiquín de emergencias, ¿verdad? O botiquín de primeros auxilios, se llama. Ok, también un radio con baterías. Aquí tengo el ejemplo de un portadocumentos, pero la idea es que en el mismo podamos contar con la cédula de identidad y los documentos de cada una de las personas. También, bueno, las llaves de la casa y del carro, una frazada, agua embotellada. Esto es una muestra. Generalmente se recomienda una botella de tres litros por persona porque son 72 horas y necesitamos estar hidratados para poder también esperar a que lleguen los cuerpos de socorro. Tiene un banco de energía para los celulares también, para poderlos tener con carga cuando llegue la emergencia. Y alimentos enlatados, en este caso, en el ejemplo, traje de atunes. Dinero en efectivo, una ropa completa, que sea calcetines, ropa interior y la ropa por fuera, una suerte. Hacemos una pausa, pero al regreso vamos a ver cómo los satélites estudian nuestra salud. Antes de mostrarles cómo los satélites estudian nuestra salud, les cuento que los incendios forestales a menudo son descubiertos por pilotos, conductores o espectadores en torres de observación, pero ahora un nuevo sistema de cámaras terrestres y en satélites están ayudando a los bomberos a monitorear las llamaradas. Una cámara remota capturó un incendio que se desató en agosto pasado en un cañón cerca de Los Ángeles, proporcionando información crucial sobre el recorrido de sus llamas que ponían en peligro a una central eléctrica. Puedo tomar mi teléfono, controlar la cámara, apuntar al fuego, llevarlo al comandante de emergencias y mostrarle cuál era la amenaza. Más de 100 cámaras remotas en las cimas de las montañas brindan una vista del 60% del área de servicio de la compañía eléctrica Southern California Edison. Más están en camino, todas monitoreadas, junto con datos de sensores meteorológicos terrestres en el centro de operaciones de esta empresa de servicios eléctricos. Los incendios aquí, como los de la costa oeste de Estados Unidos, se están volviendo más feroces. 10 de los 20 incendios más destructivos en California han ocurrido desde 2015. El clima está cambiando. Hemos tenido muchos años de sequía antes de esto, lo que ha causado que millones de árboles en todo el estado mueran o se debiliten debido a una enfermedad. También hemos tenido una historia de política de extinción de incendios que no ha mantenido saludables a nuestros bosques. Y más personas viven más cerca de las áreas silvestres en lugares como Paradise, una ciudad del norte de California destruida por un incendio forestal en noviembre de 2018. Funcionarios estatales dijeron recientemente que las líneas eléctricas de otra compañía, Pacific Gas and Electric, provocaron ese incendio. La agencia espacial NASA también arrastra incendios desde el aire y el espacio. Las observaciones de aviones, por supuesto, desde aviones tripulados y no tripulados en algunos casos, se enfocaron principalmente en la perspectiva global, monitoreando desde nuestras plataformas basadas en satélites que tiene la NASA. El fuego es parte del ecosistema de la naturaleza, pero a medida que la temporada de incendios se alarga y se dispara con más intensidad, los sensores remotos son una herramienta bienvenida para los bomberos que enfrentan el desafío. Es realmente impresionante todo el trabajo que hacen los satélites. Ahora nos avisan cuando hay incendios, nos dejan ver galaxias, la creación de estrellas, un montón de cosas más. Y además de eso monitorean la salud de la Tierra y ahora resulta que también la nuestra. Los satélites que orbitan la Tierra pueden ver algunos panoramas impresionantes, pero también pueden ver algunas cosas más perturbadoras, como niveles letales de contaminación del aire. Según la Organización Mundial de la Salud, la calidad adversa del aire es responsable de 7 millones de muertes prematuras a escala global. En Europa, la Agencia Europea de Medio Ambiente estima que se producen entre 400 y 500 mil muertes prematuras, por lo que es un problema muy real. Durante las últimas dos décadas, los europeos han lanzado una serie de satélites para recopilar datos confiables sobre qué tan malos son los niveles de contaminación y de dónde provienen. Ahora, con la misión Copernicus Sentinel-5 precursor, tenemos cobertura global dentro de un día y muy buena resolución espacial. Y esto permite, por primera vez, usar estas mediciones basadas en el espacio para ser implementadas en servicios operativos para el control de calidad del aire, pero también para pronósticos. Los satélites están recolectando datos con una precisión asombrosa, sobre todo desde niveles dañinos de dióxido de nitrógeno al escape del automóvil a niveles de polvo y aerosoles que calientan el planeta. Ese nivel de detalle permite que los investigadores ayuden a los legisladores a identificar de dónde proviene la contaminación y crear políticas para hacer frente a la contaminación. Henry Llanos, Voz de América. Siempre hay cosas en el aire que pueden hacer que uno estornude o que le causen algún tipo de enfermedad. Detectar estos materiales microscópicos como el polen, el moho y los contaminantes puede llevar mucho tiempo y ser muy costoso. Y es por eso que un laboratorio de la Universidad de California está tratando de resolver ese problema con un dispositivo portátil. Las plantas con flores y las mascotas pueden verse bonitas, pero todas emiten pequeñas partículas en el aire que pueden causar problemas de salud. Eidogan Oskan y su equipo en la Universidad de California están desarrollando un dispositivo portátil llamado microscopio computacional como una forma barata y conveniente de detectar partículas como el moho, polen e incluso contaminantes que se encuentran en hogares, escuelas e incluso en automóviles. Este dispositivo puede analizar la contaminación en el aire, las partículas o su densidad. Oskan dice que tiene más del 90% de precisión en la identificación de alérgenos como el polen y el moho. El aire entra en esta boquilla. Las partículas en el aire se depositan en el interior, en un material transparente y desechable. Entonces, una luz brilla sobre estas partículas creando hologramas. Luego debe haber un motor computacional para reconstruir este holograma y crear imágenes que estamos acostumbrados a ver a través de un microscopio regular como este. Así que este dispositivo está controlado por un teléfono móvil. El teléfono móvil en sí tiene una aplicación específica que es la interfaz gráfica de usuario para mostrar lo que ha capturado, cuáles son los resultados. Oskan dice que el reproductor de imágenes de 10 o 15 megapíxeles en teléfonos móviles es uno de los elementos que hacen posible este detector de alérgenos. El generador de imágenes registra los patrones de difracción que provienen de las partículas. Gracias a los miles de millones de usuarios de estos teléfonos móviles que necesitan esas cámaras, nos ayuda a miniaturizar estos dispositivos y al mismo tiempo ser competitivos en rendimiento a la instrumentación de vanguardia. Oskan y su equipo trabajarán para hacer este dispositivo un poco más pequeño. Él dice que debería costar menos de 100 dólares y espera que esté disponible para los consumidores dentro de unos años. Cristina Queicedo Smith, Voz de América. Y bueno, así llegamos al final del programa. Recuerde que este y todas las otras ediciones están en nuestras páginas web y en Facebook, además de YouTube. Muchísimas gracias. Ah, y además el programa pasa por EBT Miami ahora también. Fue un gusto acompañarlos. Nos vemos en una próxima edición. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!